Hola que tal a todos gamers, aquí Femmett y como siempre espero que estén super mega turbo hush, ya lo saben Y bueno en este video quería hablar sobre lo que te dan una vez que llegas al nivel SR-130, o sea super riata 130 Y la verdad es que te dan este emblema muy bonito, pero, pero yo quería una armadura, yo quería una armadura, eso es lo que no me gustó La verdad es que me siento decepcionado que solo nos dieran un emblema, la verdad es que como les digo me siento decepcionado de 3x3 Porque debimos haber recibido no se, alguna armadura con un casco, un visor y no se, quizá algún efecto o algo así, no La verdad es que, que no lo se, no lo se, pero no me pareció que nos dieran un emblema por llegar al SR-130 O sea como que hubo una falta ahí de profesionalismo, una falta de respeto, no, una falta de respeto a todos los, a todos los halos habidos y por haber Pero bueno, es un emblema, es el emblema que voy a usar, no, obviamente, tengo el de la edición limitada Pero, pues bueno, yo creo que, que fuera de eso, está bien, no, fuera de eso está bien, por fin ya llega al 130 Y la verdad es que el emblema no está muy, muy bonito que digamos, pero sí uno de los mejores que hay Sí, sí destaca, la verdad Y pues bueno, solo quería enseñarles eso, espero que ya les haya gustado el video, que espero que les haya servido No olviden darle a me gusta, suscríbanse para seguir recibiendo videos de Halo 4 Y compartanlo con sus amigos, que ahora sí que es lo más importante Yo soy Femet y nos veremos en otro video, así que espero que estés super mega turbo hush Bye